¡Saluden! ¡Hola! Estamos aquí en el Embalse del Yeso sacando una foto ¡Buenos días chicos! Bienvenidos a un nuevo video ¿Cata? Me están grabando ya ¿Cómo están? Adivinen dónde estamos Bueno, ahora vamos en camino a un lugar muy muy lindo aquí en Chile Que se llama Embalse del Yeso Queda como a dos horas de Santiago que es donde yo vivo Que es la capital de Chile Y este lugar queda en el Cajón del Maipo Y es un embalse demasiado lindo así que ahí se los voy a ir mostrando Y ahora vamos en camino Con Sammy que está durmiendo La Cata ¡Hola! La Marina La Marina, yo la grabo Me siento muy famosa La Cata y la Marina, lo más divertido es que las conocí el mismo día que conocí a Sammy ¿Verdad? ¡Qué te gusta weón! Nos conocimos también en San Diego cuando me fui a intercambio Y aunque ella es chilena nunca nos habíamos conocido Vivíamos en el mismo departamento Y yo con la Cata éramos roommates Y la Marina vivía arriba, en el piso de arriba Nunca nos habíamos visto Estábamos en la misma universidad Y yo con la Marina estudiamos la misma carrera Pero nunca nos habíamos visto Ni nunca nos habíamos conocido Hasta que nos fuimos a San Diego de intercambio Así que ahora somos todas muy amigas Y muy amigas de Sammy también Tenemos suerte Ojalá nos va a tocar un poco de nieve Porque estuvo lloviendo harto los últimos días Pero ahora ha habido mucho sol Entonces esperemos que no se haya derretido la nieve todavía Y llegamos Miren lo lindo el lugar Está demasiado nevado Así que tuvimos más que suerte con la nieve Miren Qué lindo Ahora tenemos que caminar unos 20 minutos Para llegar al embalse Porque estacionamos el auto aquí Porque el camino está con mucho hielo Así que si uno no tiene cadenas Es imposible llegar allí en auto Miren Está todo nevado La montaña está locosa Está todo nevado Como pueden ver Había mucha gente descendiendo de la montaña Vamos a tratar de sobrevivir este trayecto Está demasiado repaloso Miren el suelo Es puro hielo Así que tenemos que caminar 20 minutos en este Las papas se inflaron Una pila Eso es por la presión o no? Obvio Ah porque estamos en altura Si pues Buena Bueno podríamos abrir para sobrevivir Y al tiro Bueno como ven aquí están todos los autos estacionados Después de este límite Que es el que nos estacionamos nosotros No hay más autos Solo ese Así que vamos a empezar ahora la caminata Que linda Eso nos faltó traer un crinio Chao Está todo el mundo con bastones Menos nosotros Te están todos riendo de mis zapatos Porque vine con botas Cero doc Cero doc La cata casi con pantufla Tami está preparado Come baby ¿Te gustan el lugar? Sí, es increíble Es hermoso Tengo que andar con mi caja de pañuelos Para todos lados Porque estoy muy restriada Este es el embalse del yeso Que lindo se ve Fue cortita la caminata No creo que hayan sido 20 minutos Unos 10 minutos y estamos aquí Demasiado lindo Aparte el día está precioso Hay sol Hay nieve Y no hace tanto frío Eso es lo bueno Hola Hola Qué bonito Miren qué lindo Todo este paisaje Está increíble Hicimos una mini parada Aquí para sacar fotos Y ahora vamos a seguir caminando Hasta el final del camino Para ver qué más hay Pero creo que es todo Más o menos la misma vista Música Música Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Estamos aquí! En el embalse del Yes! ¡Suscríbete! ¡Miren qué linda la vista! ¡Estoy muy alta! ¡Venida! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien! ¡Muele la pierna, ya! ¡Let's go down! Hicimos un break aquí para almorzar Trajimos un picnic Un par de cositas Tenemos papas fritas ¿Qué más tenemos? ¡Queso! ¡Qué gourmet! ¡Muy gourmet nuestro almuerzo! ¡Pan con queso, con jamón! ¡Con papas fritas! ¡Con papas fritas! Tenemos botellas de agua Con compotas de fruta Con compotas de fruta y galletitas A ver tu pancito Mira, aquí lo estamos haciendo Modela tu pan ¿Cómo me quedas? Reggio Esto no es tu pan, Sammy ¿Qué le pusiste? Tengo no muchos ingredientes Pero soy listo Tengo papas fritas también Y es una perfecta combinación con pan y queso A ver, pan con papas fritas y queso Mira, chicos Es pan, queso Y papas fritas Es un ingredient... Ah, muy rico Es, 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 es Vamos a probarlo Yo me estoy haciendo mi pan también Con papas fritas Y todo con papas fritas Y todo con papas fritas Tú también Marina A la Marina no le gustan papas fritas Bueno, ya nos vamos yendo Estuvo increíble Comimos cositas ricas Pan con queso y papas fritas Con esta hermosa vista Y ahora Estamos caminando de vuelta al auto ¿Te gustaste, Sammy? Sí, fue increíble Me encantó Mucho, mucho, mucho Es, 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 es Es, 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 es Es un poquito frío Pero Es no problema, problema para mí Ah, porque Me gustó Ah La natura La naturaleza La naturaleza Y lugares Es, es, es Wow Es un poquito Te amaste Súper oscuro Aunque son como las seis y media de la tarde Pero pareciera que son ya las nueve de la noche Voy a terminar el vlog acá Porque la verdad es que me siento súper mal Estoy un poco resfriada Y me quiero ir a acostar Porque me duele el cuerpo, me duele los huesos Ese sentimiento de que uno ya se va a enfermar y le dar gripe Tienes que estar en mis brazos Como esto Y así Y luego te vas mejor Y muchos besitos Sammy Bueno, así que espero que les haya gustado el lugar Es precioso Sammy y yo le había estado diciendo que fuéramos mucho rato Pero era como no, no, que vamos a ir allá Que vamos a ir allá Hasta que fue ahora y quedó pero wow Decía que no parecía que fuera Chile, ¿cierto Sammy? Ah, eso no es verdad Sí, sí Yo siempre me digo, wow, me llevan a dos lugares Sí, así que Es increíble Si son de Chile Bueno, yo creo que probablemente lo conocen Es el embalse del yeso que queda a una hora más adentro del cajón del Maipo Y si no son de Chile y alguna vez vienen vayan porque es un lugar muy lindo y es súper turístico De hecho estaba lleno de tours Espero les haya gustado el video de hoy Denle like si les gustó y suscríbanse a mi canal Sí, casi llegamos a los 10k 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 10k Suscríbanse Dores Dores Suscríbanse Suscríbanse Dores Dores Díganle de todos Suscríbanse En Vale Porque She almost has 10k followers Vamos Vale Family is strong Team Vale I'm Team Vale Nos vemos mañana con un nuevo video Nos vemos mañana Chau chicos Chau 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 Chau